¿Cómo están amigos de TVAL? Bienvenidos a una nueva edición de su programa en las vías. Como siempre transmitimos desde la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao y ustedes nos ven en vivo y en directo desde nuestra página web TVAL.regioncallao.gov.p y también desde nuestra página oficial de Facebook que estamos transmitiendo en esta oportunidad para todos nuestros amigos que nos ven en vivo y en directo. Así que si tienen alguna consulta, algún comentario que deseen desarrollar, lo pueden hacer con mucho gusto. Vamos a estar compartiendo en esta oportunidad con Juan José Rivera Hermosa. Él es especialista en temas de seguridad vial y también gerente general de la empresa de servicio de transporte Comas Express. Hoy día queremos estar hablando un poco sobre el transporte, la historia del transporte, la importancia de esto y también la problemática que hoy en día se está desarrollando. Y podríamos decir que la problemática del transporte no es algo solamente de hoy día, sino que en todos los años tenemos siempre una serie de problemas que se van desarrollando. Quisiéramos por favor darle la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Rivera. Muchas gracias por la invitación y acá dispuesto a debatir o aportar algo en el tema del transporte. Claro que sí. Cuéntanos un poco sobre la empresa de transporte Comas Express. Háblenos un poco sobre la historia y un poco también lo que comentábamos en interno. ¿Cómo fue que usted, siendo administrador de profesión, entró al mundo del transporte? Bueno, en primer lugar agradeciendo a Dios por esta posibilidad de haber estudiado Administración de Empresas porque es una profesión bien amplia que te da, como dice, llegar a todos y sobre todo. Comas Express aparece en el año 1993 a consecuencia de querer revolucionar y aportar a las ideas que se había adquirido en la parte administrativa. Y bueno, de acá mis saludos al señor Víctor Zambrano y al señor Pineda, al señor Arroyo, al señor Godofrey Magos, la empresa San Felipe, quienes me acogieron. Cogieron a hacer mis prácticas, por decirlo así, en transportes. Y bueno, si bien es cierto, se aportó lo que se conocía. El espíritu del transportista de antaño era bien duro de roer. Entonces, convencerlo fue difícil. Simplemente pude convencer a un grupo, pero era un grupo minoritario en esa empresa. Entonces, no se pudo hacer nada y como se dice en la Administración, si no puedes lograr por un espacio las cosas, tienes que buscar otros, no sé, afluentes, otros caminos. Y es lo que hice. Aventuré y preparé esta empresa Comas Express, como hice, llegando a las personas de transportes. En ese entonces, con la liberación de transportes, generó una nueva ruta, se hizo la ruta, tanto en Lima, por años, y luego en el Callao. Perdón, cuando hablamos de la liberación del transporte, ¿a qué nos estamos refiriendo, señor? La liberación de rutas que se impuso con el decreto 651 en ese entonces. Y bueno, ya cada grupo de propietarios de vehículos podía plantear un recorrido en el cual deberías de trabajar formalmente. Se solicitaba la autorización al municipio, tanto en Lima como en el Callao, y comenzaba a operar ya tranquilamente. ¿Podríamos decir que ahí ya se llevó a cabo la diversificación de las rutas en Lima y Callao? Claro, la remodificación muy desordenada, por cierto. Pero equivocadamente el gobierno central y el gobierno municipal también dijo, bueno, algo se tiene que hacer con los desempleados. Y el transporte de Lima necesita, Callao necesita movilizarse. Y como no tenía técnicos ni personas, como yo siempre hasta ahora en la actualidad lo sigo mencionando, no tiene personal que se quiera dedicar a transporte, o toma personas que no conocen transporte. Simplemente por el hecho de ser un ingeniero, que inclusive la ingeniería de transporte recién tiene pocos años, pero en ese entonces no había especialistas. Entraban abogados, entraban ingenieros, entraban médicos, entraban nutricionistas, y bueno, decían, bueno, nosotros creemos que la ruta tiene que ser así porque mi familia viaja de acá para allá. Y bueno, autorizaba. Sin estudio, sin estudio. Y si lo hacían sin estudio, bueno, aquel que quería ingresar a una ruta, accedía fácilmente. ¿No? Y se generaban las rutas. Luego ya han querido ordenarlo, pero siempre los intereses particulares, más que los intereses ciudadanos, porque si uno ingresa al transporte debería de preocuparse por la mejora de la ciudad. ¿No? Lamentablemente, simplemente han sido paliativos. Y paliativos, como dice, conscientes, ni siquiera inconscientes, sino dicen, bueno, antes lo comentaba, si alguien es, por decir, un ingeniero civil, ingresa ahí, o un abogado, que en los últimos años más ha habido abogados, dice un abogado, bueno, el recorrido tiene que ser así porque mi familia camina por ahí. ¿No? Yo no quiero que se obstruya. Mucho tiene los problemas Miraflores, San Isidro, como tienen sus propios vehículos, ¿no? El transporte urbano ya no le permitieron acceder en calles amplias que había. ¿No? Y bueno, la influencia política y la influencia no técnica, porque lamentablemente siempre ha sido lo no técnico, se impuso, y te apartaban de las rutas. Inclusive hasta ahora, hasta ahora, los recorridos, el mismo pueblo dice, bueno, yo me quiero ir para allá, en vez de irme en línea recta, estoy bordeando la ciudad. ¿No? Siguen los malos planteamientos, hay unos planes, desde antaño, bueno, ya estos planes tienen bastantes años, pero poco se está usando de esos recorridos. El gobierno central está implementando los trenes, las vías, pero son pocos, estamos hablando ahorita, creo que solamente del 5% de la demanda general se está abasteciendo, pero bueno, es muy poco. El transportista peruano quiere invertir, pero no tiene las facilidades, ¿no? no tiene las reglas claras, los bancos te ponen un montón de peros para el peruano, al extranjero no, no le ponen las mismas reglas. Muchas veces se decía, el metropolitano va a mejorar y le han dado tantas facilidades como que al inicio, recién, hace pocos años estoy viendo que estaban corrigiendo ciertos defectos, pero desde un comienzo, por ejemplo, algo tan sencillo que era cintas reflectivas en todo vehículo automotor, se dice la norma. Sí. Y en el metropolitano las cintas reflectivas no existían. No existen. Se dijo transporte seguro, con mayor calidad y todo eso y te fijas los terminales y en los terminales no tienen, los corredores no tienen terminales. Es un punto muy interesante que también habríamos que comentar. Es demasiado pesado eso. El tema de los corredores que se han se han incluido ya hace un par de años, se están masificando a inicios de la última semana creo de septiembre o los primeros días de este mes ya inició también un corredor nuevo, corredor verde que agarra una parte del Callao y se va hacia Lima. ¿Cuál es la implicancia que tienen estos corredores con el transportista digamos del transporte urbano convencional? Bueno, los mismos inspectores en primer lugar el otorgamiento del recorrido se hace sin transparencia. Prácticamente se está haciendo a dedo ¿no? Porque dice bueno yo una transnacional viene trae las unidades yo impongo este recorrido y quiero que me autoricen este recorrido y lo hacen. No hubo licitación no hay como dice una igualdad de reglas de trabajo porque inclusive Lima por ejemplo en el caso de Lima pone a sus inspectores en un lugar donde por lo regular el vehículo puede estacionarse a dejar y recoger pasajeros en un tiempo prudente ¿no? sin embargo ponen a sus inspectores y no le hacen detener al vehículo en ese espacio váyase a otro sitio porque este lugar es exclusivo del corredor el usuario por lógica comienza a renegar con el conductor no pero si yo lo dejo ahí el inspector me va a poner una multa pero yo estoy viajando y quiero bajarme acá no inclusive hay muchos pasajeros que han puesto a discutir con los inspectores les ha faltado el respeto a los inspectores si hay un montón de videos pero lamentablemente el inspector no lo acusa al usuario de frente dice el transportista nos está ofendiendo el transportista nos está agrediendo y al transportista lo ven como el malo de la película el enemigo cuando es el inspector que si bien es cierto él puede estar para observar si lo que está prohibido dentro de las normas es gritar a viva voz perfecto el vehículo se detiene para subir y bajar pasajeros si el inspector está ahí y el el conductor o cobrador llama a viva voz lo puede sancionar si lo puede sancionar pero no lo puede sancionar por dejar el pasajero en un paradero en un lugar permitido ¿no? porque en esto de los corredores algo que de alguna forma ayuda es que el transportista ya no se estaciona en la pista se estaciona en la vía auxiliar donde debe y debió siempre recoger y dejar pasajeros ¿no? pero el inspector ¿qué hace? no, tú no te puedes detener en este espacio a pesar de que no hay un vehículo de corredor es algo ilógico porque yo digo si un vehículo de corredor se estaciona ¿no? y deja y sube pasajeros el otro vehículo de transporte regular no se puede estacionar atrás dice ¿por qué no se puede estacionarse? dice en todas las normas que dicen yo tengo que estacionarme en un paradero o un lugar accesible para el usuario de bajar y subir sin embargo es como que todo este espacio ya fuera exclusivo de los corredores como si fuera propiedad privada ahí tenemos el problema ¿no? y mientras que usted comentaba esto tiene bastante de cierto ¿no? porque muchas veces ya no se entiende cuál es el orden de antes ¿no? por ejemplo hemos mencionado que tenemos ya un nuevo corredor en Venezuela con fose ahora ahí es un paradero del corredor sin embargo ahora también vemos a el transporte urbano que ahí también abre sus puertas ahí también ya vienen las discusiones y en algunos casos he visto que le piden permiso a los inspectores para que el pasajero pueda subir al transporte urbano en esa misma intersección que antes en realidad no era ningún tipo de paradero era unas cuadras o media cuadra antes digamos pero ahora como está el corredor ya se está creando bastante confusión en ello ¿cuál sería realmente digamos la relación para que genere una buena convivencia entre corredores y transporte público urbano tradicional? no hablemos tanto de vehículo de transporte urbano tradicional porque al final el transporte urbano es único claro ok pero lo que lo hace tipo privatizado el transporte los corredores es lo que menciona ya la desigualdad ante la ciudadanía porque tengo que viajar en uno o viajar en el otro si los dos deberían de prestar el mismo servicio si bien es cierto las inversiones se saludan pero también deberían de permitirle a los transportistas nacionales haber una modalidad de inversión en la cual no se perjudique ni el inversionista ni el prestamista de estos vehículos pero podrían como dice ser una fuente de reinversión en el transportista nacional para que mejore la calidad del vehículo ¿no? claro porque si no hay mejora no hay esas facilidades que tiene el extranjero de invertir en el Perú ¿por qué no la misma inversión se puede hacer de un peruano? la calidad del vehículo genera fuentes de trabajo genera inversiones porque mejoraría la imagen hacia la ciudad sin embargo si te vas a estar poniendo detrás de un vehículo de corredor el inspector te va a decir papeleta que es demasiadamente abusiva y desproporcionada a una realidad por eso que después el periodismo lo único que le dice al transportista es un deudor millonario ¿no? una infracción que inclusive la misma ley establece que nadie se debe sobrepasar sobre las normas generales pero sin embargo las provinciales como dice aumentan hasta un mil por ciento el tema de las las infracciones si una infracción que se duplica es decir una infracción en transporte en tránsito está a cien soles en transporte público está cuatro mil soles y es irracional esa diferencia ¿no? por eso que cuando vas a un gravamen de un transportista de transporte regular ¿cuántas son infracciones? son siete infracciones pero sin embargo suman cuarenta mil soles ¿qué pasó? ¿qué pasó? en tránsito si cometías la misma infracción solamente subes a mil soles y dice bueno con mil soles ¿qué le voy a cobrar al transportista? pero con cuarenta mil o diez mil soles en infracciones es un evasor de infracciones le gusta cometer infracciones o sea el periodismo a veces lo sataniza al transportista como que si fuera incumplido y mucho peor no contabiliza a la hora de difundir su información es que las infracciones se rellenan por simplemente te toqué y rellenan la infracción al rellenar la infracción ya apareció tú no fuiste ese intervenido porque dicen solamente con la placa podrías ponerle la infracción entonces si se me ocurre si se me ocurre te pongo la infracción apareció aumentó tu tu gravamen de infracciones y tú no sabes quién es y peor las infracciones que son solidarias mucho peor todavía no necesitas el nombre del conductor o sea tú no es que no sepas quién conduce el tema es en qué momento lo hizo entonces esas circunstancias como que en otras ocasiones también se han visto y eso es algo lamentablemente la capacitación de los inspectores es pésima porque si tuvieran una buena capacitación y también serían conscientes del trabajo que vayan a realizar no estarían colocando infracciones de un vehículo que pasa por una avenida y sin embargo le colocan la infracción de transporte público en una calle transversal su avenida por decirte así aquí en el callao por decir Tomás Valle el vehículo de transporte público no tiene nada que hacer en Dominicos porque su ruta es Tomás Valle pero sin embargo aparece una infracción en la avenida Dominicos por decirte la cuadra 10 cuando Tomás Valle está a la altura de la cuadra 15 de Dominicos al cruzar tú es tu ruta estás con público ¿no? ni que hubiera habido obstrucción de vías para hacer un gran desvío ¿no? sin embargo la infracción aparece en Dominicos ¿por qué estuvo ahí? no se sabe o sea lo que nos está diciendo que podría ser inventada en el peor de los casos ¿no? no es o sea no tanto que sea inventada sino que es como dice parece que el inspector ni conoce la ruta simplemente dice agarra una placa ah le pondré esta ruta le pondré esta calle o sea que ni siquiera tiene criterio de de ingeniársela e inventar una infracción porque si el vehículo es una que pasa por Tomás Valle ¿por qué le vas a poner de que estaba en Dominicos? ¿no? y en ese instante si tú ves la realidad de ¿cómo se llama? del sector no hay obstrucción de vía no hay un accidente en ese día como para decir bueno se volteó un trailer se rotó Tomás Valle y el carro ha tenido que irse por esas calles ha tenido que darse la vuelta por el otro lado para que pueda ingresar con transporte público o sea con gente ahí encima ¿no? pero aparecen esas infracciones en Lima también sucede lo mismo ¿no? los infectores ah rellenes a veces tanto es la ira de la discusión en Lima también que hasta se olvida de que han discutido con el conductor y luego aparece la infracción ¿por qué? porque los conductores de Lima también a veces se enfrentan si no es físicamente es verbal pero el inspector dice no me ha agredido no me ha agredido como dice el otro día como converso con varios transportistas mira le entregué todos mis documentos y me faltó mi TUC que es la tarjeta única de circulación en entregarle yo me he estirado a mi guantera para entregarle la tarjeta y de frente ya me había puesto como que no tenía pero le digo pero si acá está no usted no me lo enseñó en el momento así que la infracción corresponde si usted quiere queje esa ya le había puesto una desproporción de la autoridad realmente bastante arbitrario bueno vamos a seguir compartiendo con nuestro invitado el señor Juan Rivera Hermosa como lo había mencionado él es especialista en temas de seguridad vial y también gerente general de la empresa de servicios de transporte Comas Express vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir compartiendo aquí en tu programa en las vías y regresamos y regresamos Manejar cosas que pueden matar Exige toda tu concentración Gobierno de España Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Se estima que 7 de cada 10 víctimas mortales por accidentes de tránsito En el transporte público son peatones Por esta razón es importante saber las obligaciones del peatón en el uso de las vías Todos los peatones debemos de utilizar las aceras o bermas Sin utilizar la calzada para evitar cualquier tipo de accidente Si la calle por la que camina no cuenta con una acera y tiene algún obstáculo Debe de caminar lo más pegado a la pared Cuando se pretende cruzar una calle Lo primero que se debe tomar en cuenta es el lugar por el que se transita Se debe elegir un cruce peatonal regulado por marcas viales, semáforos o agentes de tránsito Cuando queremos cruzar la calle en vías de tránsito rápido Debemos de hacerlo por los puentes peatonales Debemos ser conscientes y evitar cruzar la pista intempestivamente Cruzar la pista por delante de un vehículo que se encuentra detenido Y bajo ningún motivo el peatón tiene derecho al tránsito respecto a vehículos de bomberos, ambulancias, vehículos policiales y de serenazgo Tenemos el derecho de cumplir todas las normas y obligaciones del reglamento nacional de tránsito Y recuerda, cuando pases por la calzada debes de cruzar por el crucero peatonal Porque vamos juntos, vamos seguros Amigos de TV Vial, soy Dicicori, deportista calificada y la disciplina que practico es el ajedrez Soy una ganadora porque siempre respeto a los demás y también respeto las señales de tránsito Por eso, yo sí respeto ¡Gracias! Amigos de TV Vial, soy Rodrigo Cruz, jugador de la selección de básquet de la USIL Todo deporte requiere mucha concentración y disciplina para evitar distracciones Al momento de conducir un vehículo también debes hacer lo mismo Recuerda, yo sí respeto Muy bien amigos, volvemos aquí en tu programa en las vías Gracias a TV Vial compartiendo con Juan Rivera Hermosa Él es un hombre ya con muchos años en el tema del transporte Muy conocedor de estos temas y una de las cosas que también queremos compartir en esta oportunidad Es algo que a veces se tiene en poco porque podemos hablar de la problemática Podemos hablar también de las autoridades Podemos hablar de que falta aquí, falta este otro tema Pero hay algo también muy interesante de comentar y es el comportamiento de los conductores El comportamiento de los usuarios, de los pasajeros también al momento de abordar justamente el transporte público Y esto es algo que a través de TV Vial siempre nos gusta también compartir y mencionar Que a través por ejemplo del saludo podemos cambiar todo un ambiente hostil Creo que todos los que nos transportamos en servicio público diariamente Podemos decir en algunas oportunidades que el cobrador es bastante cargoso, incómodo muchas veces Pero tan solo utilizando un buenos días o un por favor antes de bajar también Puede cambiar todo el panorama, de la misma manera con el conductor y en el cobrador Por supuesto, el saludo, como dice, viene de casa Si uno se levanta con buen o mal ánimo El hecho de saludar al que se cruza, al que se acerca o al que tú te acercas La apariencia que tenga la otra persona o la que tú mismo muestras es distinta Decir buenos días, si bien es cierto puede decir buenos días, buenos días, buenos días Pero basta que hayas dicho ese saludo en los tonos de ánimo que puedes ver expresado La otra parte que te escucha te contesta o por lo menos hace un ciño de la imagen personal Pero ya le ha cambiado la imagen Y si eso se transmite, porque cuando tú subas a una combi y dices buenos días No solamente el cobrador o el conductor te va a saludar, te van a saludar los que educadamente saben saludar Las personas de edad, las personas jóvenes te saludan Aunque, como dice, entre dientes, pero están saludando Y ya te cambia la imagen de la compañía y del calor del reporte Se ha perdido mucho eso hoy en día Antiguamente me comentan que antes se solía un poco saludar más a nuestra ciudad Inclusive, bueno, lo saludable es que, y lo puedo reafirmar, en provincia Tú cruzas, no los conoces a las personas, basta cruzas a otra persona y siempre tienes que saludar Y la persona, es más, te enseña a saludar Muy buenos días jovencito, que es una persona de edad, pero pasa y dice buenos días jovencito Tú contestas buenos días, pero después le dice papi o tío o primo Si no me conoce, ¿por qué me has saludado? Por educación Acá también, como dice, no digamos que sea perdido Sigamos fortaleciéndolo y cada que salgamos de nuestro hogar Subamos o lleguemos a un lugar donde hay otros seres humanos Con ciudadanos nuestros, el saludo no nos quita Y llegar a eso va a ser que simplemente el comportamiento humano va a variar Al variar, como dice, te vas a sentir más fortalecido Que existes, porque te pasaron la voz y se dieron cuenta que yo estoy, que yo existo Y no nos vamos a sentir, como se dice últimamente, invisibles ante los demás No, que solamente te ven como que es un sol o un sol cincuenta pasajes Ya no te van a decir, ya no te van a decir, el señor saluda Porque el mismo conductor a la hora que hace el transporte Dice, a esa persona no lo subas porque es muy renegón A esa persona no lo subas porque siempre sube con aliento alcohólico A esa persona no lo subas porque siempre sube con bultos Pero te aseguro de que si esa persona con bultos sube y saluda El conductor lo único va a decir ¿Qué hago? La señora es muy amable Hay que subirla, pobrecita está con su paquete Lo que no sucede en el metropolitano, por ejemplo No le puede subir dos o tres paquetazos, no le puede subir No hay forma No hay forma, nos quieren Ahora dígame, señor Rivera, ¿cómo también transmitir ese concepto del saludo De la buena educación en los conductores también? Porque ahí también ellos juegan un papel importante Si bien es cierto, estamos mencionando que el pasajero a abordar el transporte público Debería de dar el saludo Pero eso también no podría ser tarea del conductor, del cobrador ¿Cómo poder transmitirle ese mensaje y que lo acepten, no? Y que lo hagan como un estilo de vida Casualmente eso parte, como siempre se dice, de casa Y luego de casa, en las empresas, los administradores Los operadores que tengan a cargo al personal de instrucción Se le debería fomentar eso Hacerles recordar que el saludo no te quita Incluso en las mismas capacitaciones del curso de educación vial También se debería incentivar un poquito más Conozco algunas instituciones que se practica esto Pero cuando tú observas desde un costado Cuando el instructor o los capacitadores entran y saludan Muy pocos revierten eso Ya cuando le asientas Buenos días O sea, más fuerte Recién reacciona Es como si estuvieran en un letargo Ah no, están saludando Esta es la segunda vez Pero ya saludaron ¿No? Como en otras dice El instructor Ingresa al aula Ligeramente saluda Porque paseo, como te digo, a algunas escuelas también Porque es parte de mi vida de transportista Y saludan en voz baja Y bueno, hoy día vamos a tocar el tema tal Les explica Y continúa su vida Entonces Es decirles Saluden ¿No? El saludo no nos quita Entonces No solamente no nos quita Nos da aliento Nos da alegría Entonces Hay que seguir diciéndolo Sigamos saludando No es cuestión de querer decir Vamos a cambiar Sino hay que hacerlo Hay que saludar Lleguemos, saludemos Saludemos, saludemos Esa circunstancia Va a ser que El pueblo también diga Bueno Sigamos saludándonos De lo que sí Muy interesante Lo que estamos comentando también Que es un principio muy importante Para mejorar la calidad en el viaje Que estamos realizando Todos los días Ahora también podemos mencionar Que muchas veces El transportista ¿Cuál debería ser la visión De un transportista? De un conductor De una empresa de transporte Y cuál es la realidad En muchos casos Si bien es cierto Hay empresas Que lo único que ven Es amenazas Por parte de Digamos Los corredores O otros implementos De servicios de transporte Pero cuál es el motor Digamos Que empuja al transportista A ser visionario Y aspirar A más A pesar de que de repente Hayan una gran cantidad De problemas En nuestra actualidad En primer lugar Los problemas Siempre van a existir Si nosotros No nos enfrentamos A los problemas No existimos Como dice No te sientes vivo Si no tienes problemas Es una realidad De siempre Y por siempre Van a haber Pero los problemas Existen por desconocimiento Te decía algo Fácil Y repetitivo Que lo hago El no saludar Ya es un problema Si tú saludas Solucionaste ese problema El transportista ¿Qué tiene que hacer? Simplemente Ver su realidad Si a esto me dedico Y no me quita nada Saludar En buena hora Desde mi ánimo Que ya cambió Al saludar Me percato De las circunstancias Del vehículo No debo de correr No debo de estacionarme mal Debo esperar De que baje Y sube el pasajero Cuando el vehículo Está detenido Ya no me debo Corredir con el compañero Debo colocarme El cinturón de seguridad Una gran cantidad De conductores Lastimosamente No tienen colocado El cinturón de seguridad O en algunos casos Señor Rivera Tienen No sé El transporte público Cuenta con un cinturón De seguridad correcto Porque a veces Uno ve que simplemente Es un tirante empernado Y nada más Así es La situación Del cinturón Lo que últimamente Estoy viendo En los vehículos Este Como dice Más modernos Es que te ajustan Demasiado Entonces En el trajín diario Del trabajo Si bien es cierto Cumple una buena función Pero el cinturón De seguridad No es que esté En desacuerdo El tema Está en que Sirve para Los choques imprevistos Que es la propia seguridad Del ser humano Pero Al parecer Los mismos Ingenieros Del diseño De los vehículos No le dan Una buena Asimetría En la posición Del Del cinturón Del cinturón Hay cinturones Que Como dice Para engancharlos Están Ponte a 20 30 centímetros De tu espaldar O sea No está a la altura De De como uno De manejar Cómodamente Porque Cuando te enganchan El cinturón Tú no estás manejando En la posición correcta En la que debes De manejar Si no Estás Jalado El cinturón Te jala Entonces Al estar demasiado Incómodo Que te esté jalando El cinturón Porque no está Bien colocado De acuerdo a ingeniería Del diseño Del vehículo No está bien colocado Entonces Te incomoda Y si te incomoda Que es lo que Es su actible Muy aparte Que se maneja A baja velocidad Porque el transportista Público No puede correr A más de 60 kilómetros Por hora Bueno En teoría También Muchas veces Pero O sea A eso voy Será teoría Pero No debería de manejar A más de 60 kilómetros Por hora Si está más Está bien que te ajuste Para que te puedas reaccionar Pero En 30 En 40 En 20 kilómetros Que estás de cuadra En cuadra Parando Y ¿No? Entonces lo único Que tienes que hacer Es Soltarte un poquito El cinturón Y estás Como dice Amarrado Si Se percatan A veces Los conductores Lo amarran Le ponen un tope Cosa que ya Te permite Movilizarte En el timón Las puertas Entonces Por eso Que ves esa diferencia Y también Eso Lamentablemente Como dice El cansancio Del día Hace Por el tiempo De manejo Hace que no puedes Estar demasiado Ajustado Porque te Estresa más Todavía Eso Al menos Eso es lo que yo Percibo Claro Entonces digamos Que necesitamos Ahí un tema También en La fabricación Ingeniería de transporte No El diseño Del vehículo Porque está Mal Como se llama Mal posicionado Porque A mi Y parecer Debería ser Si yo conduzco A esta altura Como dice Delante O detrás De mi hombro Debería estar El tope Y no A 20 o 30 centímetros Hacia atrás Porque Porque te permite Ajustarte acá De irte Hacia adelante Pero si va a estar Muy lejos Te va a obstruir Inclusive No sé si Otros tienen Marcas Acá En la camisa O en el polo O en el cuello Están Muy dice Marcados Y eso Te va a dar La razón De ser Bueno Por eso Que lo tiene Un poquito Suelto Porque Estás Marcado Acá Y las camisas Todas las camisas Se Muy Se deterioran Este sector Porque Jalas Colocas Y este sector Siempre está Dañado Entonces Si no tienes Maniobraría En el hombro Y al manejar Pues Muy Y se ocasionó Un accidente También Claro Bueno Para mí Tema de ingeniería De diseño Del vehículo Perfecto Bueno No nos desviemos De la parte Que comentábamos También En relación A la visión De un transportista ¿No? ¿A dónde debe aspirar? ¿Qué es lo que debe considerar? Y cómo proyectarse Para Poder tener éxito Digamos En primer lugar El respeto A la regla De Tránsito y transporte Si el Transportista Se aboca Un poquito Más A aprender A poder Desenvolver Sus funciones De conductor Simplemente Va a observar De que Al evitar Las infracciones Aún así Sean absurdas El monto económico De las infracciones Vas a ahorrarte Grandemente En vez de Pagar Infracciones Como dice Abusivas Evitas Las infracciones Y tú vas a tener Una tranquilidad Económica Más Loable Y decir Bueno Ahora me toca Ahorrar ¿Para qué? Ahorro Para Progresar Pero si voy a estar Tencionado Estoy debiendo La infracción Tengo que juntar O sea Una infracción Para juntar Y pagar esa infracción Me demoro Cinco meses Cinco meses De que vivo No vivo tranquilo Vivo pensando En que voy a estar Regalando mi dinero En vez de estar Pensando En que Simplemente Ahorro Para Mejorar ¿No? Para mejorar Pero la única forma Que al menos Recomiendo Es esa Apréndete Tu reglamento De tránsito Tu reglamento De transporte Que es Tu fuente De ingreso Y vas a ver Que no vas a tener Gastos innecesarios En el rubro De transporte Y lo que vas a hacer Es ahorrar Para avanzar Y vas a decir Luego Bueno Ya estoy tranquilo Estoy tranquilo Porque no tengo infracciones Hay mucha gente Que no tiene infracciones Dos, tres años Y está alegre Cuando ven su récord De puntos Bonificación ¿No? Bonificación 50 puntos Ya, ya Aunque no quiero Cometer infracciones Porque las empresas También alguna vez Escuchaba que puedan Felicitar Dar algún premio Digamos Un incentivo A los conductores Que no presentan Pues papeletas De infracciones También en su tema De puntos Eso también podría ser Una ayuda Para ellos ¿No? Hay empresas Que están Participando De este incentivo Pero Lamentablemente El transportista A veces En el tema De capacitación Que lo otorga Muchas empresas Dicen No Ese día de capacitación Es un día Que dejo de comer Claro Por eso que Por lo menos En mi empresa Yo siempre les comento Una vez al año Se hace la capacitación Pero en el transcurso De las semanas Y los meses Y cada que puedo Entrevisarme Con algún conductor Y cobrador Lo molesto Y le digo Bueno Este ¿Qué infracciones Has aprendido En este ¿No? En estos últimos días O qué infracciones De las áreas De memoria O qué infracciones Ya no cometes Tales Y tales Bueno Gracias Te dicen gracias Al menos Porque A veces piensa Que entrevistar Y conversar Es Conversar cosas Que se conversa Entre conductores Y es O por qué te correteaste Con fulano O El otro Te ha llevado Encuentro El otro No te ha dejado Pasajeros ¿No? Entonces Cuando yo converso Con ellos Ya no les hablo Ese tema Les hablo Hoy ¿Sigues cometiendo Esta infracción? No No Esa ya me la sé No El otro Ya me la sé No Ya no caigo En esto En los inspectores Inclusive yo le digo Bueno Cuando te Quieran inventar Una infracción Si tú no la sabes Te la vas a decir Que sí Pero si tú la sabes Si la conoces No Ya la conozco Por eso dicen No Esa ya la sé Esta ya no me agarran Esta ya no me agarran Porque siempre que decían Este Me han inventado Esta infracción Un momentito Yo le digo No Tampoco no es Que le dé la razón Sino Yo no creo Que te han inventado ¿Tienes esta falta? No Sí Esta ya ¿Quién la tiene que corregir? Tú o el propietario El propietario Entonces dile que el propietario Lo corrija Y ya no te Ya no cometas Esa infracción Ya La otra infracción Es tuya No Pero faltaba un centímetro Tú lo has dicho Un centímetro Por entrar al paradero Porque en un paradero Hay un diagonal amarillo Y la blanca Claro En la blanca Debes estacionarte Pero porque estaba Ligeramente Ingresado En el amarillo Dice que le pusieron La infracción Yo le digo Así tú veas Ese centímetro Espera un poquito Avanzas Te pegas bien Y deja tu pasajero Y a veces ese poquito También en la vida real Aterrizándola La realidad Es bien complicado En algunos paraderos En algunas intersecciones Donde Están mal diseñados El vehículo trata De cuadrarse correctamente Pero viene una Otra combi Y le cierra No es cierto Y delante de la combi Hay un taxista O un colectivo Esperando llenar Entonces todos los pasajeros Y empiezan a decir Abra la puerta Que quiero bajar Entonces ahí entra Ese círculo vicioso De desorden De caos De no querer respetar Casualmente Por eso en Comas Express Usualmente se le indica Al conductor Estacionate correctamente Y te evitas la infracción ¿No? No llames A viva voz Exageradamente Yo lo digo exageradamente Porque a veces Algunos Conductor O cobradores Si tienen la voz alta Claro ¿No? Entonces inclusive Parece que te están gritando Sí Pero es tan interesante La vida El transportista Porque Tú puedes estar gritando Y ha sucedido En muchos casos Que ya se ha observado Tú gritas fuerte Por decir Este Gamarra La parada O caquetá Y dices Estás gritando tanto Pasan unos segundos Y el pasajero Que ha estado escuchando Que ha estado gritando Agárrate Joven Pasa por Gamarra O sea Ha estado gritando Y gritando Como dices Llamando hacia La siguiente cuadra Por su voz fuerte Y el señor Que está a su costado Termina de gritar Y dice Disculpa Pasa por Gamarra Y el cobrador Por supuesto No sabe qué hacer Porque hace rato Que estoy gritando Y el señor No ha escuchado No, pero son cositas Que pasan Son anécdotas De transporte Ahora, usted también Nos comentaba Señor Rivera Lo importante Que es justamente Entender Que cuando hay Que capacitarse No es un día perdido Y eso es muchas veces Lo que Entendemos que el empresario Pues Necesita El ingreso Y entendemos Que en algunos casos El transportista Lo ve netamente Como un negocio Lo ve en algunos casos Netamente como una competencia Que puede ser cierto En algunos casos Muy desleal También, ¿no es cierto? Por parte de otras empresas Pero cómo poder cambiar Esa mentalidad En el transportista En que la capacitación La prevención Fomentar la seguridad vial Se convierte En un componente primordial Tanto para su seguridad Para la de su familia Y para la sociedad En sí misma Todo esto Sucede Por el tema De la inseguridad personal Y digo La inseguridad personal Porque El Estado No brinda Incentivos Como para Darle esa seguridad Al transportista El transportista Como antes Lo comentaba Y desde años Vive su día a día Y entre Su día a día Dice Bueno Si hoy día no gano Hoy día no como Y si voy a estar Este Por decir Salgo a trabajar Yo respeto Todas las reglas Y solamente gano Por decir 15 soles En el día Que a un transportista Es parecer ilógico Pero Hay que quienes Si se conforman Con 15 o 20 soles Al día Entonces Pero Eso es por Respetar todo Claro Como le digo Conocí a un señor Redaya Hijito Yo trabajo Y Claro que yo trabajo Una vuelta Me llevo 15 soles Y con eso Vivo tranquilo Pero no tengo Infracciones Años Años Y yo no tengo Infracciones Pero yo respeto Todas las reglas Pero por qué Me llevo 15 soles Porque todos Se creen los vivos Yo avanzo Y ingresan A mi delante Yo estoy con el carro Semi vacío Yo le entrego La cuenta Al propietario Lo razonable Todo cualquiera Le paga Yo me quedo Con mis 15 soles El cobrador Todavía se lleva 20 Pero bueno Ya Como dice También para una vuelta Nomás que me doy Pero ya vivo tranquilo En cambio otros Están Meten el carro Sacan el carro ¿No? Y el señor orgulloso Dice Lo bueno es que Este vehículo Que yo manejo No tiene nada No tiene defectos ¿Por qué? Porque está respetando Todas las reglas No gasta muchas zapatas No gasta aceite O sea Los desgastes Excesivos Que realizan Otros vehículos En su vehículo No lo realiza De esa forma Porque respeta todo En cambio los otros Al acelerar Al frenar Tienes desgastes Exagerados Y te digo exagerado Porque las llantas Se frenan Se gastan Demasía Los zapatos Se gastan ¿No? Y todos los accesorios Ahí debe haber una buena gestión De flota también ¿No? Claro Pero la gestión de flota Como antes te decía Creo que Todas las empresas Creo que el 5% No maneja su propia Este Gestión de flota El resto Son diversos Y el conductor Por trabajar su día a día Le sucede todo eso En cambio Si el Estado Daría incentivos A las empresas Para darle seguridad A las Este ¿Cómo se llama? A los trabajadores Transportistas Sería diferente Y te digo Sería diferente Porque Si bien es cierto El Estado puede decir Bueno Aseguren a los conductores Del transporte Pero si la SUNAT Les va a estar Fiscalizando Y solamente Sancionando No van a hacer nada Lo que sucede Al menos Creo yo De que lo que Debe hacerse Es perfecto Dicen Aseguren A los transportistas Pero también Debería de fiscalizar No No en este momento A la empresa Sino Al trabajador Porque Tú entregas Tu licencia Para trabajar Trabajas La ley dice Que debe estar En planía Exacto Debe estar en planía Pero El trabajador No quiere asegurarse No, yo quiero Ganar mi día Yo no quiero asegurarme No, yo no quiero Pensar en jubilación No quiero Como que Los que quieren Creo que es Solamente un 10% Yo sí quiero Ahí viene Lo que usted comentaba También El pensamiento A futuro La visión Así es Son pocos Son pocos Los que piensan En su futuro Conozco Desde que yo Ingresé Al mundo del transporte Muchos Muchos He conocido Y lo que dicen Es Tenías razón Porque en ese entonces Yo era bastante joven No tengo 23 25 años Cuando hice la empresa Pero antes Yo estaba metido Con los Transportistas Antaño Y decían Bueno Con que hoy día Tenga para comer Mañana no me interesa Hoy me ven Y me dicen Bueno Tú tienes Tienes una empresa Me enterado Yo estoy Como dice Derrotado En la vida Dicen No Ahora estoy Mendigando Y yo decía Pero si antes Ganaba bien No Antes ganaba bien Sí Pero no supe Aguarrar No guardé Para el futuro La importancia Guardar pan para mayo Bueno Vamos a hacer una última pausa Y regresamos aquí En tu programa En las vías Todavía tenemos Unas brevísimas preguntas más Vamos a hacer una Última pausa rapidito Y regresamos ya Con la última parte Para despedir El programa Con nuestro invitado Juan José Rivera Hermosa ¡Suscríbete al canal! Manejar cosas que pueden matar Exige toda tu concentración Gobierno de España Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Se estima que 7 de cada 10 víctimas mortales por accidentes de tránsito En el transporte público son peatones Por esta razón es importante saber las obligaciones del peatón en el uso de las vías Todos los peatones debemos de utilizar las aceras o vermas Sin utilizar la calzada para evitar cualquier tipo de accidente Si la calle por la que camina no cuenta con una acera y tiene algún obstáculo Debe de caminar lo más pegado a la pared Cuando se pretende cruzar una calle Lo primero que se debe tomar en cuenta es el lugar por el que se transita Se debe elegir un cruce peatonal regulado por marcas viales, semáforos o agentes de tránsito Cuando queremos cruzar la calle en vías de tránsito rápido Debemos de hacerlo por los puentes peatonales Debemos ser conscientes y evitar cruzar la pista intempestivamente Cruzar la pista por delante de un vehículo que se encuentra detenido Y bajo ningún motivo el peatón tiene derecho al tránsito respecto a vehículos de bomberos Ambulancias, vehículos policiales y de serenazgo Tenemos el derecho de cumplir todas las normas y obligaciones del Reglamento Nacional de Tránsito Y recuerda, cuando pases por la calzada debes de cruzar por el crucero peatonal Porque vamos juntos, vamos seguros Amigos de TV Vial, soy Disicori, deportista calificada Y la disciplina que practico es el ajedrez Soy una ganadora porque siempre respeto a los demás Y también respeto a las señales de tránsito Por eso, yo sí respeto Amigos de TV Amigos de TV Vial, soy Rodrigo Cruz Jugador de la selección de básquet de la USIL Todo deporte requiere mucha concentración y disciplina para evitar distracciones Al momento de conducir un vehículo, también debes hacer lo mismo Recuerda, yo sí respeto Amigos, regresamos ya en la parte final de tu programa en las vías Compartiendo con nuestro invitado Juan Rivera Hermosa Y queremos ya terminar este programa Lastimosamente se nos ha ido rápidamente el tema Sabemos de que hay muchos otros temas que vamos a poder compartir de repente en una próxima oportunidad Pero para finalizar una pregunta Para el señor Rivera, ¿qué es ser un transportista? Bueno, ser un transportista es querer no solamente su familia Sino también querer la sociedad Y el querer la sociedad desde el punto de vista del transportista Es mejorar La viabilidad En la ciudad Hay muchos Que dicen El gobierno tiene que hacerlo La municipalidad tiene que hacerlo Creo que Para mejorar y ser transportista El transportista Debería, debe Su obligación De enfrentar las cosas Como dice Pensando en un futuro De la sociedad En la cual van a vivir Tus descendientes Más Antes Hay transportistas de antaño Que no me van a dejar mentir Que ellos sí pensaban en eso Decía Hay que hacer esta ruta Porque por esta ruta Vamos a acercar mejor A los vecinos Vamos a llevarlo más rápido Y lo que tenemos que hacer Decían Hay que incentivar a la población Para que pongan pistas y veredas En estos sectores El mismo transportista Buscaba ¿No? Y es lo que debería de hacerse hoy En día Es buscar vías O mejorar las vías Sin dañarlas Como por ejemplo Decirle a tu comunidad No eches agua A las pistas No laves el vehículo En las pistas Trata de llegar A un lugar Donde Tenga Fluidez De líquido O desecho Porque El Tener Como dice Agua En las pistas Los deteriora Grande O sea Más rápidamente De lo que debe Y es más Sugerir A las autoridades Que contraten A los que preparan Las pistas Pero que lo fiscalicen Porque Hay pistas también Que supuestamente Deberían de Asfaltarlo Con 5 O 6 centímetros De asfalto Y sin embargo Lo hacen con 2 o 3 centímetros Y eso lo pasan Los inspectores Los supervisores de obras Los pasan por alto Y esas vías Siempre se van a dañar Más rápidamente Y lo único Que van a hacer Es deteriorar Los vehículos Con mayor Y los perjudicados Somos todos Así es El transportista Desde ya Tiene que pensar En cuidar Su máquina Y como lo debe De cuidar Para poder avanzar A una sociedad Mejor Más saludable Porque Si cuidas Tu máquina Y las vías Están En perfecto estado Las máquinas También van a Prestar un mejor servicio Mayor tiempo Porque Las trochas Simplemente Van a deteriorar Más Así sea un vehículo Nuevo Peor Si no está diseñado Para el sector De trochas Que es Lo recurrente En las Zonas alejadas De la ciudad Y el transporte Y la autorización Municipal Te dicen No Tienes que irte A lo más lejano De los conos Pero no te pone En pista Si no te pone En pista Si estás con trocha Los vehículos Nuevos Se van a deteriorar Más tiempo Por eso Que el transportista Debe pensar No solamente En su familia Sino también En la ciudad En la que van A vivir Sus descendientes Y la mejora Simplemente va a ser Para la sociedad En común Y como se dice Saludando Y pensando En el futuro Las cosas Van a caminar Muy bien todavía Claro que sí Muchísimas gracias Señor Rivera Por acompañarnos Gracias amigos Estaremos compartiendo Más aquí en Tevial Como ustedes saben Nos ha quedado Algunos temas pendientes Por ejemplo Hablar en otra oportunidad Sobre el tema De las modificaciones De ruta Cómo se ejecuta Una ruta Hablar un poco Sobre la opinión Sobre el tema Del ATU Que también es un tema Que está afectando De repente En alguna medida A los transportistas Lo estaremos conversando En una siguiente oportunidad Que contemos Con nuestro invitado El señor Juan Rivera Amigos Nos estaremos encontrando En una próxima edición Y quédense Con el siguiente programa Que tenemos Juntos por tu salud Gracias a la direza Callao Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!